Esto es lo mejor para medir el salario, porque aquí va incluida inflación. Cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para tres kilos cien gramos de frijol. Y ahora, ya con el nuevo salario, para cinco kilos, doscientos gramos. Esto ya contempla inflación. Huevo, tres kilos, doscientos gramos, cuando llegamos. Ahora, cuatro kilos, setecientos gramos. Tortilla, seis kilos y medio alcanzaba. Ahora, a pesar de la inflación del aumento, para diez kilos, doscientos gramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!